Es un momento increíble para nosotros, ganar una candidatura de Olympique, un momento fantástico. La última vez que ganábamos fue en 1924, 100 años, si te imaginas lo que estamos hoy. Es un momento fantástico, es un trabajo muy largo, muy difícil, con una unidad del equipo fue fantástico. Tenemos un equipo con jugadores adelante, promocionando la visión que tenemos del deporte en la candidatura. Es un momento muy fantástico, con la imagen del país entero, no solo en París, pero en Francia, toda la Francia está con nosotros. Toda la gente está suportiva de la candidatura que hacemos por los Juegos. Este momento es un momento que se da todo el tiempo en mi corazón. Una victoria muy importante contra la historia del país. La gente decía, no, no, los Juegos no están por los franceses. Sí, los Juegos están también por el deporte en Francia. Tenemos una fuerza deportiva muy importante, olímpicos y paralímpicos también. Es un momento por toda la gente que juega en todos los deportes que se hacen en el olimpismo. Están en una posición muy fuerte ahora. Va a ser un momento muy importante por el futuro del deporte en Francia. Podemos ahora empezar a trabajar para las nuevas generaciones de jugadores masculino y femenino para ver cómo se desarrollan los deportes en toda la parte del país. Ahora es una cosa muy importante para nosotros. Tenemos 95% de los sitios que están acabados, están terminados. Tenemos únicamente tres cosas que debemos construir. El primero está el baño, la natación. La piscina olímpica. El primero está la piscina olímpica. El segundo está el vilaje para los atletas. Y el tercero está el centro de los mediados. Solo tenemos las otras posiciones para los atletas en jugar toda la competencia internacional de los deportes. Es una cosa muy importante en términos de finanzas. Es un momento en el que podemos conocer exactamente el total de las finanzas que vamos a proponer. Es una cosa muy simple. Va a ser un momento para nosotros de responsabilidad en frente de la población.